La fama y la popularidad son dos factores que a menudo van de la mano, y en el caso de Marcos Ginoukyou, ganador de la última edición de Gran Hermano, no podría ser más cierto. Con su personalidad carismática y su encanto natural, Marcos logró cautivar a la audiencia y hacerse un lugar en los corazones de miles de fanáticas. Pero su éxito no se limita a Argentina. Como un verdadero ídolo de la televisión, Marcos ha trascendido las fronteras del país y se ha ganado un lugar en los corazones de las fanáticas de otros países también. Y en esta ocasión, su destino fue Montevideo, Uruguay. Marcos llegó a Montevideo con el objetivo de asistir a un evento exclusivo organizado por una compañía de viajes que ofrece paquetes turísticos a Bariloche, uno de los destinos turísticos más populares de Argentina. El evento se llevó a cabo en el Radisson Plaza Victoria Hotel, y como era de esperar, las entradas se agotaron rápidamente debido a la enorme popularidad del joven salteño. Pero lo que realmente causó furor fue la presencia de Marcos en Uruguay. Las fanáticas uruguayas quedaron enloquecidas al ver el anuncio del evento en las redes sociales y no tardaron en reaccionar con mensajes de emoción y felicitación. Me vuelvo loca, ojo con el primo, lo amo, me encantó, felicitaciones, fueron algunos de los mensajes que dejaron las usuarias. No cabe duda de que Marcos ha logrado conquistar a su público de una manera impresionante, y su viaje a Uruguay es sólo una muestra más de la enorme popularidad que ha adquirido desde que se convirtió en el ganador de Gran Hermano. Su personalidad auténtica y su carisma natural han hecho que se gane un lugar en el corazón de miles de fanáticas, no sólo en Argentina, sino en todo el mundo. El éxito de Marcos es un claro ejemplo de cómo la televisión y los medios de comunicación pueden convertir a una persona común en una estrella de la noche a la mañana, pero también demuestra que el verdadero éxito y la verdadera popularidad no se basan únicamente en la fama, sino en la autenticidad y la conexión genuina con el público.